Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Los legendarios culturistas Chris Cormier y Dexter Jackson hablaron sobre Rubiel Mosquera y Nick Walker. Nick Silla va a vencer a Walker. Nadie tiene ese aura en este momento. En un reciente vídeo subido a YouTube, Chris Cormier y Dexter Jackson analizan la figura de Rubiel Mosquera y cómo le iría en un futuro enfrentamiento ante otra de las grandes estrellas de la categoría Open, Nick Walker. Para Chris Cormier, toda la atención que ha despertado Mosquera está más que justificada. Sus piernas están causando sensación entre los profesionales. Además, tanto Cormier como Jackson aseguran que Rubiel tiene mejores poses que Nick Walker y Samson Dauda. En opinión de The Blade, Rubiel Mosquera podría derrotar a Dauda en las poses laterales y podría derrotar a Nick Walker de frente. Tríces lateral. Seguro que Rubiel vencería a Samson Dauda. En todas las poses laterales, cuando gira hacia un lado, el estómago de este tipo está plano. El estómago está muy plano para ser tan grande. Es más plano, de hecho, que el de Samson Dauda. Por su parte, Chris Cormier aseguró que Rubiel ni siquiera usa insulina. No la usa. De Esther Jackson dice que se vería menos el estómago de Rubiel durante una pose de tríces lateral en comparación con Dauda. Milos, mira, desde un lado, cuando hacen tríces laterales y cosas así, su estómago es más plano que el de Samson. Como dijo Dexter, este tipo es nuevo, es nuevo en el juego. No sabe qué hacer, añadió Dennis James. Él todavía está aprendiendo. Creo que si Chris lo lleva a un punto en el que entiende que cuando posas hay ciertas cosas que te hacen lucir aún mejor, entonces se volverá todavía más peligroso en el escenario. Ahora, si controlan su acondicionamiento, les diré esto. Lo vi de cerca y vi el tríces lateral, vi el pecho lateral. Es ridículo. Este tipo tiene músculos por todas partes. Me recuerda a Ronnie Coleman. Chris Cormier cree que Rubiel cuenta con una extensión lateral frontal más completa. Nadie tiene ese aura en este momento, Milos. Por ejemplo, Nick Walker. Digamos que si Nick Walker hace una lateral, su lateral será mayor que el de en el frente. Gira hacia atrás. Creo que la extensión de los dorsales de Walker sería mejor porque sus dorsales están más bajos. Pero desde el frente va a vencer a Nick Walker en esa lateral. En las laterales todo lo que necesitas es densidad. Necesitas que tu cuerpo sea denso. Pero te lo digo ahora. Me voy a dedicar a hacer que este niño tenga una vía rápida hacia la cima. Eso es lo que voy a hacer. Para Dester Jackson, Rubiel Mosquera tiene un futuro brillante. Escucha, Milos. No le vamos a quitar nada de mérito a tu chico, a Samson Dauda. Lo único que digo es que este tipo se volvió profesional y compitió en una competición al día siguiente. Estaba peleando con todos estos tipos. Mira a Samson, su debut profesional, y mira a Rubiel. Mira el debut de cualquiera y mira el debut de este tipo. Solo piensa en lo que podría llegar a ser. Jackson, Milos y Cormier analizaron las fortalezas y también las debilidades de Rubiel Mosquera. De hecho, Dester Jackson cree que Rubiel tiene piernas más grandes que el mismísimo Big Richards. En cuanto a las debilidades de Rubiel, Milos señala la falta en forma de V, una cintura quizás demasiado ancha y unos hombros estrechos para su tamaño. Son más grandes sus piernas que las de Big Richards. Por ahora es demasiado recto de arriba a abajo, hombros estrechos y cintura ancha, lo cual, si no le presta atención, puede simplemente ver truncada su progresión. Se puede ver claramente en los vídeos de Instagram que no tiene la forma en V necesaria, señaló Milos. Para Dester Jackson, Mexila tiene forma en V, especialmente cuando hace la postura doble bíceps frontal. Tiene una forma cónica en V, definitivamente tiene forma cónica en V cuando posa. Cuando él está parado no, pero cuando hace un doble bíceps frontal esa cintura se hunde. Sus piernas son tan grandes que parece que tiene una forma cónica en V. Está claro que Chris Cormier tiene un diamante en bruto en sus manos. Veremos cómo es capaz de pulirlo y a qué nivel llega finalmente Rubiel Mosquera. Porque a día de hoy está recibiendo comparaciones con los más grandes, como Ronnie Coleman. La presión es máxima. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que en un futuro cercano Rubiel Mosquera tendrá nivel para pelear por el título de Mister Olimpia? ¿Qué pensáis vosotros? ¿También está bien?